Por favor, pongan mucha atención en casa porque este día nos acompaña el biólogo experto en arácnidos, Diego Barrales Alcalá, para decirnos qué arañas pueden ser un peligro para nuestra salud. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Sergio. Además, en tu cuenta de Twitter, para cosas, te sigue mucha gente. Y ahorita vamos a ver también fotos que usted mandó para que nos diga si son peligrosas o no. Ahora, tenemos aquí, de este lado, empezando por la violinista, la viuda negra y la viuda café. Así es. ¿Nos puedes contar primero de la araña violinista y por qué nos dicen es tan peligrosa? Bueno, mira, estas tres que estamos viendo aquí las podemos encontrar en la Ciudad de México. Es importante mencionarlo. En este caso, la violinista posee un veneno que nos produce un daño a nivel de los tejidos. Puede llegar a dañar las células y puede llegar a haber lesiones bastante serias. En algunas ocasiones se puede llegar a complicar causando un envenenamiento sistémico que ya entraría de mayor riesgo para las personas, que es el menor de los casos. O sea, en el menor porcentaje puede llegarse a dar este envenenamiento. Este tipo de veneno de la viuda negra... Esta que está acá es la viuda negra. Sí. La viuda negra tiene un veneno distinto. Se le conoce como neurotóxico y nos afecta a lo que es el sistema nervioso. Sí. Entonces, los grupos de riesgo, en el caso de un accidente con esas arañas, son los infantes o son las personas mayores o quien tiene el sistema inmune un poco deteriorado. La parte roja que vemos de la viuda negra es el famoso reloj. Es el famoso reloj, pero cabe mencionar, Sergio, que no siempre se presenta de esa forma. Mira. Aunque sí se ve así este tipo de mancha, en algunas ocasiones llega a estar reducido en forma como de punto o también las manchas pueden estar en la parte dorsal. Un poco como vemos en la viuda café que está al lado. Ajá, la voy a botar también para que la vean. Ahora, de este lado de mi charla y la café. Vamos a ver si se puede enfocar. Está aquí en la parte alta. Que también presentan una mancha en la parte ventral, en forma de reloj. Ahí se ve, mira. Pero también tiene manchas en la parte dorsal del opistosomo. Ahora, cuando nos dices que están aquí en la Ciudad de México, ¿en qué lugares las podemos encontrar o de qué lugares tenemos que cuidarnos para no topar con una de estas? Ok, es curioso porque de estas tres, la que generalmente podemos encontrar dentro de casa, no quiere decir que vamos a encontrarla en toda la Ciudad de México, es la violinista. Que llegan a estar detrás de cuadros, detrás de muebles, en algunos lugares donde no se mueven las cosas. Ya ves que generalmente se puede tener un tipo de cuarto de triques. Sí. Ahí podemos llegar a encontrar estas arañas. En el caso de las viudas, la café y la negra, esa es más difícil que se encuentre dentro de casa. Si se encuentra en un domicilio, está en la zona peridomicilial, que sería en el patio donde tenemos quizá las macetas debajo de tanques de gas. Y son animales, los tres son animales muy tímidos, que difícilmente muerden. Ante un encuentro con las personas, por lo general, tienden a huir. A ver qué le digo, y ella me puso un poco nervioso. Tranquilo, no pasa nada. A ver, aquí tenemos la violinista. Y de pronto, en el día a día, a cualquier persona que no es experta como tú, le puede saltar cualquier duda. Claro. ¿Cómo podemos identificar una violinista de alguna que no es? No sé, una araña patona, como le decimos comúnmente. Ok, mira, justo como lo estamos viendo en la imagen, se alcanza a ver una mancha en forma de violín en la parte que está en los ojos. Sí. Se alcanza a ver una mancha de un tipo de violín invertido. Ok. Claro, utilizando la imaginación. Sí. Es por esto que se le conoce como araña violinista. Pero también nota lo que es la telaraña que está alrededor de la araña. Es una telaraña algodonosa. Sí. Que está pegada en la superficie. Por lo general, estas arañas no hacen una telaraña como las que vemos en los árboles, en los arbustos o entre las macetas, que son telarañas muy a veces elaboradas. En este caso, no. Porque estas arañas no utilizan su telaraña para cazar, sino que estas para cazar salen a buscar propiamente. Esa telaraña parece más de películas de terror, ¿no? Sí, como los adornos de Halloween. Parece algo similar y también nota que no tiene coloración como achurada. O sea, no tiene como si fuera un tipo de manchas. Es una coloración más maciza, más parda. Si nos llega a picar una viuda negra, una violinista, ¿cuánto tiempo tenemos para llegar al hospital? Tenemos suficiente tiempo, aunque claro, si nosotros sufrimos un accidente con estas arañas, tenemos que acudir de inmediato para recibir atención médica adecuada. Pero no sucede, como algunas veces se cree, que si nos muerde una de estas arañas se nos va a caer el brazo o nos vamos a morir a la hora o demás. Lo que sí es el veneno de las arañas de las viudas tiene un efecto un poco más rápido. Podemos ver los síntomas, los signos de envenenamiento a partir de los 15 minutos. ¿Cuáles serían? Sería dolor intenso en la zona, dolor abdominal, sudoración, dificultad para tragar, dolor de cabeza, mareo. Entonces, esto nos estaría hablando de que hay un envenenamiento grave que tiene que ser atendido. Y en el caso de las violinistas, los signos y síntomas pueden aparecer de 6 a 12 horas después de la mordedura. Y tiene que ver con dolor, tiene que ver con un enrojecimiento de la zona donde fue la lesión. Se empieza a ver como si fuera un tipo de bandera de Francia, que les dicen. El centro blanco y empieza a verse violáceo alrededor y generalmente se ve justamente como un tipo de círculo alrededor de donde fue la mordedura. Tienes de este lado un vaso y una arañita de juguete. Bueno, tú te dedicas a esto y pensamos en vamos a aplastarlas, pero en realidad son animales que también son muy valiosos. ¿Cómo las podríamos atrapar entonces? Sí, esta es una técnica bien sencilla para poder reubicar a las arañitas que nos encontremos. Nos encontramos con una araña, utilizando un vaso, un frasco o cualquier otro recipiente para contenerlo, lo ponemos encima, siempre pensando que las arañas no son más rápidas que nosotros, no son más fuertes que nosotros. Y con una hoja de papel simplemente deslizamos por abajo del vaso y listo. En este punto la araña se encuentra contenida de manera segura para ella y para nosotros porque no la vamos a lastimar, pero tampoco nos puede morder y después simplemente damos vuelta. De acuerdo. Sin dejar de sujetar la parte superior para evitar que pueda trepar, que es difícil que trepen por los vasos, pero para evitarlo la llevamos afuera del domicilio y la ubicamos en un lugar abierto y alejado. Tú tienes estas aquí en estas cajitas de transparentes, tienen algunas perforaciones también para que tenga oxígeno. ¿Cómo las alimentas? Con grillos. Sí, en este caso abro la caja, deposito un grillo y las arañas lo consumo. Te decía al principio que tenemos unas fotografías que el público envió, así como lo hacen en tu cuenta de Twitter. Podemos ver las imágenes y nos dices qué tipo de araña es, si es que la reconoces. Ok. ¿Esta, por ejemplo? Esa se trata de una falsa viuda negra. Falsa viuda negra. De hecho, si podemos ver con detalle lo que es el opistosoma, entre comillas la cola, podemos ver que hay unas manchas blancas, un poco crema, que no va a presentar como tal una viuda negra. Cada parte nota lo que es el prosoma, lo que es, entre comillas, la cabeza, que es una coloración también distinta. Es una falsa viuda negra del género este a todo. Muy bien. Tenemos una más. ¿Esta? ¿La anterior es peligrosa o no? No se considera de importancia médica. Muy bien. ¿Esta? Esta es una araña del huerto, pertenece al género Leucauge. Son arañas que tienden a ser una telaraña más elaborada en arbustos y básicamente se dedican a consumir insectos voladores. Tampoco es considerada de importancia médica. ¿Las arañas que consumen insectos tienen veneno? La mayoría de las arañas tienen veneno. Sí. Sí, eso es importante decirlo, pero son pocos los organismos. De hecho, menos del 4% de las 50,600 especies que se conocen se consideran de importancia médica. Muy bien. ¿Esta? Esa pareciera ser una integrante de la familia soróxida. Se les conoce como falsas arañas lobo. Por el aspecto se ve muy peligrosa. De hecho, sí. Generalmente nosotros relacionamos con una araña negra y de buen tamaño. Decimos, esa seguramente es mortal, pero no. De hecho, es difícil que lleguen a morder. Son arañas bastante tímidas. Querido Diego, la verdad, gracias por tu tiempo. Síganos en sus redes, aracno-bajocosas. Siempre contestas, te llegan muchísimos mensajes. Bastantes. Trato de contestar la mayoría, aunque a veces es un poco difícil, pero sí, ahí hay mucha información. Más que miedo hay que tenerle respeto a todos los animales. Y saber que son importantes para el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, Diego. Gracias, Sergio, por la invitación. Gracias. 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 Gracias.